Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a paro de labores por la reforma judicial. Los empleados votaron y aprobaron por amplia mayoría suspender actividades a partir de este martes, cuando inicia la discusión de la reforma en el Congreso. La Fiscalía General de Venezuela solicita orden de detención contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González, citado tres veces para declarar sin que compareciera en una investigación penal por la publicación de actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Guillermo Ochoa es el nuevo refuerzo de Leibs de Portugal. El guardameta mexicano es presentado por el club portugués a través de redes sociales, con un video en el que se recuerdan sus mejores atajadas en el Club América y Copas del Mundo. Jeb Bezos estrena a Jeb privado de 80 millones de dólares con capacidad para romper la barrera del sonido. La aeronave fue vista durante el fin de semana en Los Ángeles después de transportar al magnate y su prometida Lauren Sánchez a una cita con Chris Jenner y Corey Gremberg.